¿Ve? Esto es un futbolista amateur. Un chabón de 30, 40 años, con un poco de panza, que viene a jugar a la pelota para divertirse, ¿entendés? Y después ir a comer un asado con los pibes, tomarse una birra, cagarse de risa, bardear a un boludo que le hizo un caño. No, un pelotudo, ¿entendés? Que se cree Cristiano Ronaldo, que viene a ganar la Champions, ¿entendés? Que viene con todo el pelo engominado, con todos los botines de colores, y con todas las pelotudeces y la concha de su madre, ¿entendés? No, andate ahí, anotate un campeonato, la puta que te parió. Y dejaron nosotros caernos de risa tranquilos. ¡Porro!